Bueno, y nosotros nos estamos conectando con nuestra familia de Facebook. Muy buenas tardes, ¿Cómo están todos? Hey, hola, ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Muy bien. Mucho gusto. Qué bueno haberte visto. Vamos a saludar y también tenemos aquí un invitado súper especial. Sí, sí. Súper especial y súper alcalino. Así es, nos estamos con don Luis Pérez de Súper Alcalino en esta tarde. Estamos saludándolo porque no hay nada mejor que cuidar nuestra salud y cuidar la salud de nuestra familia. Don Luis, muy buenas tardes, ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas tardes a ustedes y a todos los que nos están mirando a través de las redes sociales, pues muchas bendiciones. Estamos aquí para dar buenas informaciones. Sí, para hablar de cosas buenas porque don Luis no solamente viene a hablarnos de cómo cuidar nuestra salud, también viene con regalos. Claro que sí, y además, bueno, a nuestros amigos que están a través de Facebook que pueden ir ver cómo es todo lo que es lo que vamos a hablar del sistema, en fin, él nos viene a hablar del agua alcalina, porque es buena, cuál es el sistema, no son filtros, es un sistema completo para la casa, nos va a hablar de un viaje a Israel, nos va a hablar de referidos porque las personas que refieren también van a poder participar, en fin, nos va a hablar de salud y de premios. Así es. Don Luis, cuéntenos, para aquellas personas que se conectan por primera vez con nosotros, ¿Qué es el agua alcalina? El agua alcalina es un agua rica en minerales, contiene magnesio, potasio, calcio, minerales esenciales que tu cuerpo necesita. Penetras en lugares, en las células para una limpieza perfecta, porque pesa menos que el agua regular, el agua embotellada, que es el agua que comúnmente la gente toma, es un agua muerta que no te deja ningún beneficio. Y esta agua puede penetrar en esos lugares y limpiar las células correctamente. Siempre decimos que el doctor Loto Henry, ganador dos veces el premio Nobel, dice que en un ambiente alcalino no sobrevive, sobrevive ningún tipo de enfermedad, incluyendo el cáncer. Entonces, como somos 70% agua, es importante usted tomar agua de calidad como el agua alcalina, que hidrata seis veces más que el agua regular, que es importantísimo. Importantísimo. Ahorita, si usted está conectado con nuestro Facebook y después quiere verlo también, ahí estamos viendo un video de la superalcalina van. La van superalcalina. La van superalcalina, que muestra exactamente cómo funciona el sistema cómo va a quedar instalado en casita. Usted puede entrar y ver todo lo que Luis está allí mostrándole a nuestra gente. Para más información puede comunicarse con él al 1-800-577-5099. 1-800-577-5099. Mire, cuando usted va con el sistema, con la van, que tiene todo el sistema montado allí, le muestra a la gente cómo es la visita. Cuéntenos un poquito esos detalles. Es un proceso muy interesante y le pedimos a nuestra gente que nos abra la puerta por 15 minutos para que usted vea la calidad del agua que hay en su casa. Es importante que nos podamos educar porque muchas veces no sabemos la situación que hay, a pesar del esfuerzo que hacen las autoridades por enviarnos agua de calidad. La gente no le gusta tomar el agua del grifo. Entonces tiene ese bill de estar comprando agua embotellada que tiene sus propios problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos a la casa, hacemos un análisis del agua. Ahí te das cuenta de la situación. Ya te quitamos un bill de arriba porque estás pagando dos billes, el bill del agua y el bill también de comprar agua, ¿no? Entonces ponemos esa agua tuya que te la puedas tomar alcalina, agua alcalina, para protegerte, para proteger tu cuerpo, tus órganos. Nosotros somos responsables de nuestra salud y tenemos que dejar de estar poniendo excusas que si tengo que hacer este arreglo, que tengo que hacer lo otro. Lo más importante es nuestra salud. Las mujeres, por ejemplo, que se cuidan tanto, que gastan tanto dinero en comprar crema, buenos champú y todas esas cosas. Sin embargo, tenemos a veces problemas en la casa y no nos damos cuenta. Entonces, teniendo un agua de calidad, sin cloro, sin dureza, vas a cambiar tu piel, vas a cambiar tu pelo, tus órganos van a estar fortalecidos y libres de enfermedades, que es lo más importante. Llegamos a tu casa con la van. Te mostramos el sistema tal y como está. Si no quieres que entremos a tu casa, nos podemos entrar en la van y ahí tenemos nuestro VIP para la gente que le hacemos el examen ahí mismo también del agua y los planes que tenemos son planes asequibles a las personas. Inclusive, ya tú estás gastando lo que tú no vas a pagar a nosotros como quieras, lo estás gastando porque no te vamos a llevar un bill más, sino que de lo mismo que tú estás gastando es que vas a pagar el sistema y te vas a dar cuenta que es lo mejor que tú puedes hacer en tu vida, tener un sistema de agua alcalina en tu casa. Para más información puede comunicarse con Superalcalino, quien es patrocinador de la nueva 88.3 y es, apoya nuestra visión, puede comunicarse con ellos a través del 1-800-577-5099. 1-800-577-5099. Andrés, dijimos al principio, lo comprometimos, dijimos que venía con regalos y hay que continuar. No, háblenos del regalo. Así es. Bueno, para las personas que se comuniquen para más información, al nombre de la nueva y del Superalcalino, pues tenemos cero de entrada, cero de instalación, cero pago por tres meses, cinco años de productos orgánicos, líquidos para lavar la ropa, champú, jabón para bañarte, para los platos y para el piso. Y la posibilidad de irte a Tierra Santa con la nueva 88.3, desde la persona que instala en el sistema de aquí a final de junio, van a participar en este concurso como lo hicimos el año pasado y vamos a escoger una persona y usted puede ser ganador y te vas a Tierra Santa con todos los gastos pagos a nombre del Superalcalino y de la nueva 88.3. O sea, que te vas a instalar para cuidar tu salud y la de toda tu familia y también tienes esa oportunidad de ir a Tierra Santa. 1-800-577-5099, 1-800-577-5099. ¿Cómo es el plan de los referidos que también participan? Importantísimo porque la gente nos dice, bueno, pero ya yo instalé hace dos meses, hace un mes y tú no me dijiste nada, bueno, el concurso comenzó ya hace un poco tiempo, pero lo que estamos haciendo es que esas personas que ya instalaron con nosotros nos pueden referir una persona y si esa persona instala van a estar las dos personas, el que instaló y el que hizo la referencia. Así que pueden participar también, llame a su familia, a sus amigos, comparte esa bendición que usted tiene en sus manos porque la gente da mucho testimonio bonito de lo que tiene en el agua en su casa, pues entonces comienza a compartir esa bendición y así se puede ir a Tierra Santa con nosotros. Perfecto. 1-800-577-5099, 1-800-577-5099. Don Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros. Antes de irme quisiera también decirle a esas personas que quieren unirse al equipo del Superalcalino también se pueden comunicar con nosotros. Estamos recibiendo a esas personas para que comiencen a cambiar la vida de los demás y a cambiar tu vida también, porque llevándole salud a las personas a través de este servicio que hacemos, también podemos llevar dinerito a nuestra casa. Así que si quiere unirte a nuestro equipo, estamos disponibles. Recuerde, cero de entrada, cero de instalación, cinco años de productos orgánicos, tres meses sin pago y la posibilidad de irte a Israel a Tierra Santa. Muy bien, es Superalcalino. Bueno, atención, la línea telefónica para mayor información, 1-800-577-5099, 1-800-577-5099. Muchísimas gracias, don Luis. Buenas tardes.